Música Son las 7 de la mañana, 16 minutos, ya entramos en nuestra sección La Clave Política para hablar de política Ya hace poco presentamos a los 6 candidatos que dicen que no hay garantías para las elecciones regionales Hoy tenemos invitada a Mercedes Rincón, diputada del Departamento de Arauca Y también teníamos en el segundo bloque a Luz Estela Cuenza, del Partido Liberal Colombiano Quien llega a la campaña de Manuel Pérez Rueda, pero lamentablemente me acaba de decir que no puede venir Porque le tocó viajar a última hora hacia la ciudad de Bogotá Bueno, pero aquí vamos a seguir hablando de política debido a que ya restan pocos días Ya 19, ya estamos como a qué, como a 18 días de las elecciones, empieza a agotar el tiempo Diputada Mercedes, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación a esta sesión La Clave Política Para hablar un poco de su campaña, cómo avanza y la verdad que se está, como se dice, acabando el tiempo Finalizando el tiempo, buenos días Bueno, muy buenos días Carlos, un saludo a usted, a todas las personas que nos escuchan por este medio digital Realmente muy contenta, muchas gracias por la invitación Y siempre vamos a estar prestas a la invitación que nos hagan los medios de comunicación Bueno Mercedes, ¿cómo avanza esta campaña suya a la Asamblea Departamental del Partido Cambio Radical? Usted ya ha ido a varios municipios, está realizando reuniones en diferentes sectores del Departamento de Arauca Bueno, yo quiero manifestarle Carlos, que la campaña avanza sumamente bien Que hemos estado en los siete municipios del Departamento de Arauca Y realmente la aceptación y la invitación que me hacen a diario las diferentes familias Para que visite las zonas urbanas y rurales son muchas A veces pido excusas porque no puedo llegar a todos los sectores rurales sobre todo Pero pues la gente conoce ya del trabajo que hemos venido haciendo a nivel rural Y pues desde acá los invito a que así no pueda llegar pues ellos Sigamos haciendo un trabajo que nos permita continuar con el desarrollo Sobre todo en los sectores rurales a nivel de lo que tiene que ver con la parte productiva Bueno, algo que hemos notado a través de sus redes sociales Mercedes, el tema de que usted ha llegado a muchos sectores del área rural ¿Se encuentra con muchas problemáticas? Sí, por supuesto, mire, hemos estado en muchísimos sectores rurales Desde el departamento de Arauca tenemos varias inquietudes de la comunidad Que solamente se pueden conocer cuando usted vive la realidad Una cosa es que a usted le cuente y otra cosa es que usted viva Hay una problemática muy difícil en los colegios Es el tema del agua potable y el tema de la parte eléctrica en las escuelas rurales Pero también hemos tenido mucha queja en lo que tiene que ver con el PAE también En el municipio de Fortún nos decía la gente que realmente lo que se le está proporcionando a los niños No es lo que dice la minuta Porque pues tienen unos problemas precisamente internos Y realmente no hay tema de refrigeración y lo que les dan realmente no cumple Y también nos han manifestado que muchas veces tienen que utilizar los implementos De las diferentes escuelas para pues hacer el trabajo que tendría que hacer el PAE como empresa Bueno, ayer el ministro de las TID hizo un importante anuncio para los municipios PD Que van a conectarlos a través de internet y sobre todo a las escuelas rurales Le hago esta pregunta debido a que usted recibió muchas quejas que escuelas rurales no tienen el servicio de energía O si lo tienen, hay alguna falla y usted lo decía en la asamblea departamental La gente en el área duran hasta 3, 4, 5 días para solucionar ese problema Bueno, yo creo que debe ser un trabajo de la próxima asamblea como diputada Es que vamos a tomarnos la tarea de ir a cada una de las escuelas rurales Mire, nosotros encontramos en un sector de TAMED rural Encontramos una escuela que está dotada de todo pero no tiene luz O sea, eso es algo absurdo Ya le dije al profesor que me hiciera la solicitud porque independientemente Esas cosas pues solo pasan en Arauca Y realmente conozco que la parte eléctrica en las escuelas es muy precaria O es simplemente muy antigua Y yo creo que el próximo gobernador de los araucanos esa será una tarea Y yo felicito a los presidentes de junta que lograron presentarse Porque la convocatoria de las TIC también hizo unas convocatorias en los sectores rurales Precisamente para acceder al internet porque se debía cumplir unos requisitos Y varios presidentes del municipio y del departamento lograron presentarse Y van a empezar dentro de los planes pilotos Diputada, ¿no cree usted que de pronto sale más económico a estas escuelas Ubicarles paneles solares que tirar una red de interconexión Que gastarían hasta 10 mil, 8 mil o 5 mil millones de pesos? Bueno, yo creo conveniente que el próximo secretario de educación Debe ser una tarea, o sea, de que revisemos junto con la empresa de energía eléctrica Para que se topese qué es más barato, ¿cierto? Porque inclusive ahorita nosotros vemos varios organismos internacionales Que están aplicando el tema de paneles solares Por lo menos conozco varios en el corregimiento de Caracol Que les hicieron hace poco unos paneles solares Para el tema también de lo que tiene que ver con el puntillo de agua Y todos esos temas Yo sí creo que ese debe ser el primer trabajo que debe hacer El próximo gobernador de los araucanos y la asamblea departamental Es una vez posesionado el nuevo gabinete Encargarse de crear una comisión Que vaya a las escuelas rurales y conozca la realidad No solo tenemos la parte eléctrica, sino la parte de agua potable Y toda la parte de saneamiento que son los baños Que también están en un estado precario de las escuelas rurales De nada nos sirve llegar con dotaciones Si realmente no existen las medidas básicas Para que nuestros niños reciban una educación ¿Falta como más planeación desde el gobierno departamental O los municipales que trabajen en conjunto o de diputada? Consideramos que sí Que yo sí creo que es importante que el próximo gobernador Se reúna con los siete secretarios de educación municipal Y logren articular un trabajo donde no se dupliquen De pronto O no se dupliquen Las inversiones en las mismas escuelas Hay escuelas Hace muchísimos años que no les llega una ayuda Por parte del gobierno departamental Son las siete de la mañana, veintidós minutos Estamos hablando con Mercedes Rincón Candidata, actual diputada Y candidata a la asamblea departamental Mercedes En los siete municipios ¿Cómo están sus equipos de trabajo? ¿Cómo llega usted a estas comunidades? Que muchos A veces uno a los municipios dicen que no quieren saber nada de política Pero hay otros que dicen Sí, ¿cómo llegarle a esa comunidad? Bueno, yo quiero decirle que cuando uno ha trabajado y ha sembrado Pues simplemente va y recoge Yo tengo que decir que los siete municipios que he visitado La gente es la que me ha invitado Uno va Y siempre he dicho que el político es un producto Uno va porque alguien lo recomienda Y realmente en los municipios de Tame Tengo que saludar a la gente de Tame Me ha ido sumamente bien Lo que pasa es que yo le decía a alguien De pronto los seguidores de Mercedes Trabajan de otra forma Me lo he dicho jocosamente Son marca Toyota Muchos no tienen Facebook No tienen Internet Y precisamente por lo que decimos Porque pues viven dedicados a un trabajo de campo A un trabajo diferente Que uno a veces cree que todo mundo tiene celular O que todo mundo tiene Internet Y realmente aquí Si algo que nos falla en el departamento de Arauca Y que es otra necesidad básica Es exigirle al gobierno nacional El tema de lo que tiene que ver Con las líneas telefónicas Y el Internet para nuestro municipio Entonces hemos ido a diferentes sectores rurales Y créanme Carlos Que nos hace falta agenda Porque a veces se nos cruza Por decir La asamblea es departamental Y a veces la gente pues quiere que Vayamos a Saravena Pero estamos en Tame O quiere que vayamos a Fortulio Estamos en Arauca Y aquí todavía las distancias son sumamente lejos Pero hemos tratado de llegar A los siete municipios Y quiero decirle que esta campaña Sí hemos llegado a los siete municipios La campaña anterior No estuve en dos municipios Que ya visitamos hoy Y que la gente está sumamente contenta Y que hemos hecho un trabajo En los diferentes municipios Con el tema de asociatividad A nivel productivo Y con el tema de la parte eléctrica también Entonces consideramos Con el Sena Emprende Rural Hicimos varios proyectos Y también hemos creído mucho En la capacitación Entonces ahí estamos Vamos a seguir trabajando Con hombres y mujeres En el departamento de Arauca Bueno, usted la criticaron al comienzo Que usted empezó con las famosas arepas Y vea que le ha dado resultado No, mire que me ha dado tanto resultado Que ya en unas campañas Empezaron a ser chocolatadas Entonces lo que quiere decir Es que realmente Que es lo que pienso yo Que realmente la gente De nuestro departamento Necesita soluciones de fondo Pero también necesita Que los araucanos Sean solidarios En los momentos difíciles Y mire que días estuve En un barrio Que me dejó sorprendida Y no lo voy a nombrar Y a ellos mi gratitud Fue impresionante Una reunión que me hicieron Y la convocaron Y fue realmente Una reunión que esperaba Mucho más pequeña Y cuando llegué Había mucha gente A las 8 de la noche Yo le decía Que bueno, que muchas gracias A quien la había convocado Y me decían No, lo que pasa Es que cuando estuvimos inundados Usted vino Y nos trajo unas arepas Nos trajo un chocolate Pero además Hizo presencia No es lo que usted nos trajo Es que usted Hizo presencia acá Nos ayudó Y se solidarizó con nosotros Yo lo que invito A la gente también En estos espacios No se tiene que ser político Para uno ser solidario Entonces en los momentos difíciles Uno lo que espera Es una mano amiga ¿Algún proyecto Que usted tenga en mente Para su próximo periodo Como diputada? Porque mucha gente dice Bueno, pero los diputados ¿Qué hacen? Los diputados No ponen algún proyecto Que se pueda socializar Que pueda beneficiar Arauca ¿Tiene alguna mente? Bueno, yo quiero decirle Carlos Que en esta asamblea Nosotros logramos Hacer un proyecto Con el orden nacional Que tiene que ver Con el cuerpo De bomberos Del municipio De Cravo Norte Hoy Está como uno De los mejores Cuerpos de bomberos A nivel nacional Y de entre los primeros Que han creado Dentro de los nuevos Proyectos Tipo Yo considero Que cuando la gente Va a uno a Cravo Norte Le dicen Es una de las pocas Obras que tiene Para mostrar el municipio Pero además de eso Las obras terminadas Uno de los propósitos Por supuesto Seguirá siendo Hacer un trabajo Mancomunado Con los siete alcaldes Y pedirle al nuevo Gobernador de los Araucanos Que es muy importante Es que no les gusta Dejar plata Para cofinanciar proyectos Yo tengo que decir Que la estación De bomberos Se iba a hacer En el municipio De Tame también Y de Fortul Y no fue posible Que los alcaldes De este momento Colocaran una partida De cofinanciación En ese sentido Pero también Es lo que se le pide Al gobierno Porque el gobierno Nacional Si usted ve Ahorita va a tener Muchos proyectos Que van a beneficiar A las juntas De acción comunal Pero que también La ERT También está convocando Unos proyectos Pero que se necesitan De la cofinanciación Yo aquí tengo que destacar Que con todo lo que Hemos sufrido Los dos primeros años Del gobierno Del doctor Facundo Él logró dejar Partidas de cofinanciación Donde se llegó A la comunidad Con el Fondo Emprender Usted ve el SENA El SENA Se hizo unos convenios En su época Con el doctor Que hasta ahora Están saliendo Donde se dejaban 300 millones Y el Fondo Emprender Colocaba 700 Entonces lo que Nos damos cuenta Es que eso fortalecía Más de 10 empresas Si usted ve Lo que tiene que ver Con el Alcaravana A nivel de la parte Tecnológica Que se hizo La Tecnoacademia También tengo que decir Que fue un proyecto Del doctor Facundo Que dejó Esas cofinanciaciones Y que hoy usted ve La Tecnoacademia En el Alcaravan Y les permite A los niños De octavo Novelo Y décimo Medir las capacidades De investigación Ya tenemos Una niña Que creó Unos pitillos Que son Que son Videodegradables Y que ganó El concurso A nivel nacional Entonces yo sí creo Que proyectos Como estos Deben seguir Fortaleciéndose También si usted ve Logramos Dejar para 15 asociaciones Para que el SENA Las acompañara Por un año Con el SENA Emprende Rural Y el departamento Colocó los materiales Entonces yo sí Yo sí creo Que tenemos Que dinamizar El recurso Y lograr Traer recursos Del orden nacional Que nos permitan Avanzar Ahorita también El gobierno Ha dicho A nivel de los hospitales Tenemos que revisar El hospital de Arauca La gente me ha dicho Mucho Que realmente No es como lo pintan O sea que el hospital Sí está en una crisis Bastante dispendiosa Y la gente Me ha pedido Que no es posible Que tengan que comprar Desde una aguja Para que alguien Pueda ser intervenido Entonces yo Yo le decía a la gente Más que prometerles Qué vamos a hacer Yo sí creo Que hay que empezar A hacer un seguimiento Muy duro Para la gente De Crao Norte Hay un contrato Que ya está adjudicado Y que tendremos Que empezar a ver De qué manera Cumplen Quienes se ganaron Ese contrato Yo siempre he dicho Que yo no busco Perseguir a nadie Si no busco Es que realmente Las obras se terminen Y beneficien a la comunidad Ese tema Le va a tocar Diputado Sobre el tema De salud Bueno ya usted habló La crisis que tiene Los hospitales Es verdad El tema De la unidad De salud Con esas demandas Diputada Con Con todo lo que está Pasando en la unidad De salud Muchos candidatos A la gobernación Han estado acá Dicen que van a analizar Que de pronto Sería liquidarlo O de pronto Será crear La secretaría De salud Departamental Usted que ha estado Ahí durante este periodo La realidad De esta unidad O es que a veces Llegan los gerentes Mienten Mienten Allí en la asamblea Se van Porque es que uno Uno ve que Todos los días Hay algún tema De la unidad De salud Y es la máxima Rectora En nuestro departamento Yo sí creo que A la unidad de salud Le ha faltado Cumplir con el papel Que se le ha asignado Yo siempre he dicho Que se puede crear La figura que sea Pero si realmente No existe gente O personas Que le metan El alma A este cuento Va a ser sumamente difícil Por lo menos Lo que tiene que ver Con el control A la GPS Oiga Eso es un papel Que no se necesita Tener miles de recursos Para hacer Que las GPS Cumplan con su función A nivel de lo que Tiene que ver Con los alcaldes Y con la misma Unidad de salud Pero también Con todos los programas Que se están manejando Y también De la misma manera Lo que yo le decía Mire A nivel nacional Hay como dotar Las unidades De cuidados intensivos Entonces necesitamos Que quien sea El director De la unidad De salud Realmente sea Un gerente Que pueda Trabajar con el gobierno Nacional Y lograr canalizar El tema de las ambulancias El tema de las ambulancias Me parece terrible Que no existan ambulancias En el departamento Para el tema De los accidentes Y siempre Nos quejamos De lo mismo Pero no pasa nada Entonces lo que uno ve Es que realmente La gente hoy Lo que quiere Es que sus funcionarios Realmente Ejerzan El poder Y ejerzan El control Que deben tener Por lo menos El solo hecho De que se contrate Con la red privada Debe contratarse Con la red pública Igual Entonces En los pagos También afectan A todas esas personas Pero sobre todo A mí lo que más Me parece terrible Es el tema De las remisiones De las GPS O sea No es posible Que haya gente Que dure 8, 10, 15 días Tratando de una remisión Y ahora para los medicamentos Es peor Porque ahora para los medicamentos Le dicen No se preocupe Vaya que nosotros Lo llamamos Para que venga Por el medicamento Y nunca lo llaman Entonces hay personas O las droguerías No atienden Los fines de semana O de 8 a 12 Y de 2 a 6 O sea Usted no se puede Enfermar Sino de 8 a 12 Y de 2 a 6 Y los fines de semana No puede usted Estar en la unidad De cuidados intensivos Porque no hay quien Quien le suministre Los medicamentos Entonces uno No se puede Enfermar Ni festivos Ni sábados Ni de 2 Ni de 12 a 2 Ni de 6 en adelante Solo horario de oficina Horario de oficina Y lo que dice la ley Es que tienen que haber Droguerías Que atiendan Las 24 horas Para esos temas Yo quiero recordarle Aquí a los Cuando el Julio Acosta Hizo el hospital De San Vicente de Arauca Que empezó Con ese proyecto Había esa Se hablaba De un piso Para ubicar Las droguerías De las EPS Que estuvieran Allí dentro Del hospital Y en todo el país Están Usted no necesita Salir al hospital Pero aquí Lamentablemente No se continuó A tiempo Con este proyecto Nos dicen Que ya hay que cambiar Estudios Con el nuevo hospital Porque ya hay equipos Que ya son obsoletos De lo que se hizo Ahora son equipos nuevos Pero bueno Eso pasa En Arauca Mercedes Es un tema Que tiene Pues Tiene a la gente Como Como Es con el tema De lidiar Se habla Que hay una red De abogados Que no viven En Arauca Que viven En el Quindigo Que están Por algún departamento Y esta gente Viene Es arrebatarle Las propiedades A los diferentes Deudores Al lidiar El lidiar Siempre ha sido Un dolor de cabeza Para el gobierno Departamental No mire Sin duda Yo tengo que decir Del lidiar Que el lidiar No funciona O sea El lidiar Ha sido Un instituto Que perdió Su objetivo Por el cual Fue creado Y realmente Lo que vemos Es que Ellos Para colocar Los créditos Lo hacen Directamente Con un intermediario Los créditos Pequeños Y realmente Lo que vemos En los informes Que nos mandan A la asamblea Siempre Es que lo que Nos estamos comiendo Es los recursos Que hoy hay En el lidiar En nómina Entonces Realmente Yo sí creo Que el próximo gobernador Y la asamblea Deben revisar Esa figura Y si esa figura No funciona No debe seguir Porque no podemos Seguir diciéndole A la gente Que tenemos un lidiar Un músculo financiero Para que les preste Recursos Cuando eso no es cierto Mire que En uno de los primeros debates Que logramos hacerle al lidiar Uno de las quejas Era que no podían Colocar una finca Para que fuera un respaldo Para que los estudiantes Del sector educativo Pudieran ir allá Que porque pues Las fincas No representaban Porque estaban En zonas rojas Y logramos Pedirle En ese momento Pedirle Al director del lidiar En ese momento Y hoy Ya aceptan Las fincas Para que los Los estudiantes Puedan acceder A la educación Mayor Pero también Cuando uno revisa Y le dice la gente Cuando es el tema De las maestrías La gente le dice a uno Que es muy difícil Para los que no están Como ahí en la rosca Poder acceder A un A un crédito Para las maestrías Cuando se hacen Y sobre todo Para los que trabajan En empresas privadas Mire que a lo largo De que uno anda En los diferentes sectores Es donde le comentan Todos esos tipos de cosas Y yo sí creo Que debe hacerse Un estudio serio Porque el lidiar No puede seguir Gastándose la plata En nómina Y siendo una entidad Ineficiente Porque eso es lo que es El lidiar Una entidad Ineficiente Siete de la mañana Treinta y seis minutos Ya estamos llegando Al final De la entrevista Con Mercedes La empresa Energía Arauca Enelar Ha sido una empresa De Caja de pocos Una República independiente No les quiere Rendir cuenta A los diputados El crédito Del lidiar La verdad Yo no le entendí El gerente Que fue lo que quiso decir Que qué había pasado Con estos recursos Y la verdad Que se necesita Como una reingeniería En Enelar Para el próximo gobernador Bueno yo creo Que debe empezarse Por varias cosas Una es que Enelar Debe despolitizarse O sea debe nombrarse Un gerente Una persona Que gerencie Esta empresa O sea yo siempre he dicho Que en Serpa Y Enelar Son tan rentables Que aún así Con todo lo que ha pasado Y para nadie Es desconocido Con todo lo que ha pasado Hoy sobreviven Y son de las pocas Empresas Que generan Empleo En este sector Pero yo sí creo Que debe empezarse Por revisar Muchos temas Pero el primero Debe ser eso Esta empresa No debe ser politizada Y debe tener Un gerente Que permanezca Por lo menos Los cuatro años Que se haga un concurso De méritos O lo que sea Y que dure por cuatro años Porque es que cada seis meses Se cambia un gerente O cada año Y eso permite Eso no permite Que haya una continuidad Y que se le puede evaluar Realmente Porque el que llega Dice no Es que el que llegó Dejó esto Y todo lo nuevo Que llega Le parece Que el que estaba antes Lo hizo mal Y resulta Que realmente Es que cada cual Pues dijo Llega con su cuadrilla Y se acomoda Pero realmente No es que Al interior de eso Pues exista algo diferente Y el otro tema También es La O sea Yo siempre le he pedido Y es otro tema Que le voy a pedir Al próximo gobernador O gobernadora ¿No? Gobernador o gobernadora Para que La parte operativa No puede ser Una empresa Eficiente Lo que yo le decía Hay veredas Que duran Tres, cuatro, cinco días Sin electrificación Pero cómo le exige usted A las personas De enelar Cuando se tienen Dos cuadrillas Para el departamento Humanamente No se puede Entonces yo sí he dicho Que cada que se va La luz Y no se recolecta Para quién No se reconecta Para quién Son las pérdidas Pues obviamente Son para la empresa Porque la empresa Es una empresa Que vende Energía Y yo le decía Y a veces No se atiende A sus usuarios Como deben Atender a los clientes Entonces La invitación Es por supuesto Al próximo gobernador A que este cargo No se puede Seguir politizando Y a nivel nacional Hay muchísimos recursos En el tema De lo que tiene que ver Con las energías Renovables Que hoy El gobierno nacional Ha anunciado Con bombos Y platillos Entonces consideramos Que esa va a ser Una muy buena alternativa Y dejar Cofinanciación Para presentar Estos proyectos En el orden nacional Mercedes Rincón Candidata A la asamblea departamental Y también diputada En el mes de septiembre Se celebra el día de Las Mercedes Las Mercedes Y el día También El amor y la amistad ¿No? También Pero Le tengo La última En el mes de septiembre Hubo la feria De contratos En Enelar Diez contratos Mercedes Diez contratos Ingresamos al SECO Ingresamos a eso No aparecen No publican un contrato Del año 2022 Los tengo Los voy a buscar El contrato 521 522 527 528 529 526 534 524 524 525 531 Y finalizo Creo que Aquí con Con eso 10 contratos 10 contratos Que superan 20 mil millones De pesos De pesos De pesos En un mes Y en el ataque Bravo Según ellos Más adelante En el transcurso De esta semana Le voy a dar a conocer Esa información De esa cantidad De dinero Que se sacaron En un mes En un mes De la empresa De energía Mercedes Rincón Para finalizar ¿Cumplió la tarea En la asamblea Durante este periodo? Si, consideramos Que la hemos cumplido Y hemos venido Haciendo un trabajo No durante la asamblea Lo hemos venido Haciendo durante Toda la trayectoria Que hemos estado En los diferentes Cargos de elección Popular Y en los que También hemos sido Nombrados Por eso Pues la invitación A toda la gente Del sector urbano Y rural A que nos acompañen Votando cambio Radical número 51 Y de esta manera Yo le decía A la gente Yo no necesito Prometer Yo ya he hecho Y la gente Conoce mi trabajo Y lo que buscamos Desde la asamblea Departamental Que tenemos que Fortalecer Por supuesto Es seguir siendo El puente Entre el gobierno Departamental El gobierno nacional Y las comunidades Que a veces No pueden acceder A hablar con los funcionarios Incluyendo los secretarios Y lo mismo Somos el puente Con las alcaldías Entonces decirle A la comunidad Que ellos conocen Mi trabajo Que trabajamos Las 24 horas Y que por supuesto Siempre tenemos La disposición Pero sobre todo La pasión Por lo que amamos Bueno Por candidato A la alcaldía No le voy a preguntar Porque ustedes Tienen candidato Por cambio radical A la gobernación Todavía no han decidido Cambio radical No a la gobernación Las personas que han querido Pasar por estos micrófonos Para que conozcan Las propuestas Y sea el pueblo El que decida Son las 7 de la mañana 42 minutos Vamos a una Pequeña pausa Y pero primero Vamos con el microespacio De Manuel Pérez Rueda Quien es candidato A la gobernación De Arauca Por el partido Centro Democrático Y luego regresamos Con más información Aquí a través De la agenda Informativa Noticias Caracol